La hola, soy el padre Pepe Ruiz, me encuentro en la Casa de Ejercicios Espirituales de Puente Grande, en Guadalajara, y hoy vamos a hablar acerca del propósito de los ejercicios espirituales. Vamos por ello. ¿Alguna vez te has sentido que respondes de maneras que te sorprenden, de maneras que sabes que son autodestructivas, pero que no sabes cómo cambiar, cómo parar? Estos son indicadores de alguna falta de libertad. A veces es tan sencillo como no poder dejar el celular. Pues los ejercicios espirituales están diseñados precisamente para ayudarnos a crecer en libertad. Eso lo dice San Ignacio en el primer párrafo de los ejercicios espirituales. Nos dice, el propósito de los ejercicios espirituales es quitar de nosotros todas las cosas que nos impiden vivir en libertad y segundo, el buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida. Los ejercicios espirituales no solamente se tratan de ver nuestro pecado y ver cómo salir y cómo encontrar la libertad, sino de vivir plenamente nuestros llamados, de vivir de manera que encontremos cómo vivir en el amor, cómo poner nuestros dones en acción y así encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Se llaman ejercicios espirituales porque es como el ejercicio del cuerpo a través de diferentes formas de orar, como la meditación, la contemplación, la oración vocal. Hay diferentes formas que se enseñan dentro de este paquete que son los ejercicios espirituales y esto nos ayuda a ejercitarnos como ejercitamos nuestro cuerpo, pues a ejercitar también nuestro espíritu. A veces estamos deseosos de tener una vida espiritual mayor, estamos deseosos de tener más paz, más libertad, pues esto es como el que desea mejorar su salud física, necesita dedicarle un poquito de tiempo, dedicarle un espacio a trabajar esa salud física y puede tomar algunas decisiones que toman esfuerzo, pero los ejercicios espirituales están ahí para ayudarnos a hacerlo más fácil. Así que, pues, te invitamos, si sientes que te gustaría crecer en libertad interior, si sientes que te gustaría buscar cuál es la voluntad de Dios en tu vida, pues los ejercicios espirituales proveen un camino probado por más de 500 años, en ellos San Ignacio resume toda la riqueza de la tradición occidental acerca de la meditación y la búsqueda de la voluntad de Dios en los ejercicios espirituales. Yo me encuentro en la Casa de Ejercicios Espirituales en Puente Grande y así como esta, hay muchas otras. Si te quisieras conectar con algún director espiritual, o con una casa como esta, pues, por aquí vamos a poner algún enlace a esta casa en Puente Grande y de ahí, pues, dependiendo de dónde te encuentres, pues, puedes pedir información para otros lugares. Que el Señor te bendiga y tal vez, si estás viendo esto, puede ser que Dios te esté llamando a encontrarte con Él. Así que espero que le puedas dar una respuesta, que le des el tiempo y el espacio que se merece tu vida espiritual y que puedas crecer, encontrar paz y encontrar, pues, el llamado que Dios tenga para tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Pues, espero que esto haya sido de alguna ayuda para entender mejor de qué se tratan los ejercicios espirituales y si te gustaría hacer alguno de estos retiros, particularmente aquí en la Casa de Puente Grande, pues, vamos a poner algún enlace por aquí para que te puedas conectar. Nos vemos y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!